Hemos dicho de Stone's Web. ¿Qué hacer es? La primera página, pues bueno, agradecer a los organizadores. Tenéis el Hashtag, tenéis el Twitter, a los sponsors también. Y, esto voy a ir un poco más ligero, sobre nosotros. Hace Aracos algún año más o menos decidimos puntarnos en una marca paraguas, y decidimos juntarnos en una marca paraguas para hacer proyectos que de normal no podíamos hacer. Podías hacer porque no tenías suficiente potencia o porque... Ahora te llegan otro tipo de proyectos que los que nos llegaban cuando estábamos solos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el pequeño link. Este fue el primer comité que hicimos y nos pareció interesante dejarlo documentado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos de todo. Desarrollo web, desarrollo de casi todo. Exacto. Muy fácil de explotación. Hacemos también mentoring. Pues bueno, más o menos, pues que lo sepáis. Y sí que es verdad que lo que hemos querido que sea nuestra asistencia o algo propio de nuestra marca, es que somos un equipo pequeño y multidisciplinar. Pero ya la XP es algo que queríamos hacerlo desde el principio. De hecho, somos cinco y siempre que vas a cualquier sala, a cualquier historia, pero ¿cuándo contratáis a más gente? Nunca. Pero... Entonces, el código que sea duro, que sea algo sólido, que sea algo que esté bien hecho, y la experiencia ahí, la verdad, tenemos a Jesús, que es una experiencia de usuario, que fuera, se la trabaja muy bien. Entonces, son los tres pilares sobre los que nos apoyamos. Entonces, antes de... Ahora ya. ¿Quién es este señor? ¿Quién sabe quién es este señor? ¿No? Este señor se llama Kuzomi-June. Era decimodan de judo. Y tiene una frase, que me gusta mucho decirla, que viene muy al hilo de la charla que pretendo dar, que habla que los principales conocimientos que podemos adquirir a través de nuestros ojos y en nuestros oídos no profundan, no destinen muy profundamente nuestro espíritu. Bien. Solo en la práctica podemos darnos la verdadera comprensión. Únicamente las palabras que hablan a través de la experiencia tienen algún valor. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vengo a hacer aquí no tanto es una charla al uso, sino lo que me interesa es que haya conversación. El tema que vamos a hablar, pues, normalmente están las charlas en vivo, es un tema que ya conocemos casi todos. Pero lo que me interesa es lo que es la experiencia. Es decir, la experiencia que habéis tenido vosotros y la que hemos tenido nosotros a la hora de hacer aplicaciones siguiendo este tipo de arquitecturas. Entonces, ya está. Me gusta ponerlo porque siempre también a la gente le te lo leas mucho, que una vez sabe quién es. Y cuando hablas de dojo, hablas de dojo, y va, esta gente lo lleva haciendo un montón de años. Entonces, te quedas con todo el mundo. Mola un montón este señor. Era un señor de 46 kilos cuando estaba ya grande, y lo veía derribar a luchadores de sumo que casi le dobraban. Una maravilla. Imagínate, en capina, hacía muy bien. Entonces, en uno de nuestros... Ayer ponía la diaposición uno de nuestros últimos proyectos. Ahora ya no están tan últimos. Empezamos a hablar con esta gente en marzo. Entonces, ¿qué querían? Pues, querían una aplicación de gestión para administración pública. Normalmente no trabajamos con administraciones públicas, porque paran tarde. Ya está, lo sabemos todos. Hay que jugar mucho en la vida. Y no trabajamos. Pero esto es una empresa privada que hace aplicación. Pues, ya está. Y eso ya te ponen cuando quieran. A nosotros los contantes. No es verdad. Es un producto que tranquilamente serán 5 o 10 años vista. Lo que tiene un ciclo de vida un poquito más largo. No es un MVP. No es un MVP. Es decir, vamos a validar una idea. Es algo que ya sabemos perfectamente. Ya sabemos lo que queremos hacer. Ya conocemos. De hecho, ya tienen otro producto anterior. Ya conocen. Ya conocían bien cada lo que se dirigían. Y que querían que el código fuese escalable. Y que fuese también escalable a nivel de usuarios. Y, por supuesto, que tuviese un API. Siempre se quedaba. Escalable a nivel de usuarios. Pues, imaginaos, por ejemplo, que podría ser el caso. Que no es lo mismo que tengas el ayuntamiento de Utebo. Pues, un golecillo de la de Zaragoza que el ayuntamiento de Barcelona. No va a tener la misma traje de esa aplicación. Entonces, me acuerdo que nos pidieron una arquitectura. Y nosotros, pues, también siguiendo nuestra línea, les mandamos eso. Hay un tipo de ámbito. Hay un tipo de ámbito. Si les da algo. Pero, más o menos, pues, sabíamos las piezas que queríamos hacer. Sabíamos que íbamos a tener algún tipo de aplicación frontend. Hay una parte de aplicación móvil que tiene algún tipo de notificaciones push. Hay algún sistema, o sea, hay alguna cola de eventos. O sea, queríamos hacer escalable. Pusimos cajas naranjas que no sabíamos qué quería decir, pero que quedan bien. Teníamos también, pues, un tipo, una interacción con la base de datos del padrón. Que nos ha resultado que no. Pero sabíamos que iba a haber algo por ahí. Y queríamos también que la base de datos de negocio, que fuese escalable, que cada uno de, por decirlo así, que cada uno de los ayuntamientos tuviese sus datos aislados del resto. Y también, pues, que por algún lado, pues, sabían quién es el usuario que va a utilizar y qué permisos tiene y tal y tal. Entonces, se lo mandamos y ya está. Pues, ¿qué dijimos? Pues, vamos a empezar a programar. ¿Se ve poco? ¿Se ve poco? ¿Cómo se...? Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues, lo que hace todo el mundo en Ruby, ¿no? Rails es un proyecto molón y Rails está. Pues, no. Directamente ya sabemos que no íbamos a empezar así. ¿Por qué no íbamos a empezar así? Pues, siendo la evolución... No sé... Yo ya llevo unos años haciendo Ruby y... Y os acordáis la cantidad de valor que os estáis capaz de aportar cuando migrasteis de Ruby 2 a Ruby 3. Y lo que os costó, de Ruby 2 de Rails 2 a Rails 3. Esa mi gracia yo la recuerdo porque ha sido casi tan dolorosa como las de Angular. Bien. Entonces, decidimos que, evidentemente, no lo queríamos hacer así. Entonces, ¿por qué no lo queríamos hacer así? Porque pensamos que... A ver, ¿cómo lo explico? Hice esta charla también de Zargoza Red, pero al no ser el grupo público que estamos hay cosas que me cuestan un poco cambiar el chip. Vamos a ver. ¿Qué es lo que queríamos decir con esto? Es un mecanismo de entrega. ¿Qué significa eso? Es un mecanismo de entrega. Que es una aplicación web. Una parte. Pero hay otra parte que cambia también totalmente de nivel. El tener una aplicación móvil. El tener algún tipo de notificaciones. Pues, hay algo que directamente no nos interesaba acoplarnos a un framework. Y ya no solo a nivel de... Bueno, eso lo veremos después. Ya no solo a nivel de... A nivel de mecanismo de entrega. Ni si no, tampoco a nivel... No queríamos Active Record. No queríamos nada por ahí en medio de unos 360% un poco. Entonces. Siguiendo un poquito la charla de Zargoza. Esa es un poco vieja. La de la arquitectura de los IACs. Que habla de... Que la arquitectura realmente lo que te dice que es... Tiene que decirte lo que hace la aplicación. Entonces es interesante que tú vas a mirar el plano de un... El plano de una librería. El plano de una iglesia. Y tú sabes que es lo que hay aquí. Entonces lo que buscábamos es... Conseguir esa escalabilidad de código a ese nivel. Que fuésemos capaces de saber qué es lo que hace la aplicación. Entonces lo que... Lo que nos comente... Que a Madrid nos venía bien. Somos capaces de mantener... Es el servicio de aplicación. Y somos capaces. Sí. Tenemos la capa de servicio de aplicación. Y cada una de ellas es... Es una clase. Entonces somos capaces de ver... Den un vistazo. Lo veremos luego. De qué va la aplicación. Es... Que es lo interesante. Entonces. Recalcar también. Decirte... Esta charla al principio. Como la teníamos un poco más orientada hacia Rubistas. Pues Rails S. Al fin y al cabo. Es el 95% de casi todo lo que hay en Rubin. Entonces que... Queríamos recalcar además con... Lenguaje más caro. Decir que el rango que se utiliza. Que es un jodido detalle. Que es algo que te va a cambiar. Que mirar de Rails 4 a Rails 5. No te está aportando ningún valor. Más allá de determinadas partes de seguridad. Blablabla. Pero... Es... Es una parte que cambia. Que normalmente cambia más rápido que las reglas de negocio. Y que no te interesa tenerlo en medio. Simplemente... Simplemente pues esa reflexión. ¿Qué más? Saca también... Me gusta poner esta foto. Porque había... También últimamente nos vienen bastantes estudiantes. Y nosotras preguntas. ¿Quién es este señor? Pues no lo sé también. Entonces pues... Un poco recalcar que la idea no es nueva. Este libro es de 1292. Este señor es Iván Diacolson. Y habla también... De decir que es... Es una aproximación basada en casos de uso. Y la verdad no está de moda decir casos de uso. Como nada más decir historia de usuario. Bien. Pero pues... Me gusta también recalcarlo. Hablamos también de... De lo que sería el diagrama de Clean Architecture. De... De Angel Bob. Y tanto... Tanto esta diapositiva como la siguiente. Pues más o menos. Que sea hexagonal. Que sea Clean Architecture. Que lo que queríamos era marcar. Que vamos hacia los casos de uso. Que vamos a ver qué es lo que la aplicación hace. Así que... La pregunta que nos hacíamos en este momento. Es decir. ¿Dónde encaja aquí? ¿Recuerda aquí? Me recuerdo. Tratas de... De evitar. ¿Complication? Bien. Finalmente. Pues lo mismo. Que la base de datos no es el centro de la aplicación. La base de datos pues resuelve... Resuelve un problema hardware. Es decir. Que la memoria es cara. Y no tienes toda la que te gustaría. Y es volatil. Ya está. No... Es duro escucharlo así. Porque pues... Siempre acabas viendo. Pues movías así. La base de datos que metes. Vas de tareas. Aparecen comandos. Modelos controladores. Ratas. Caballos. Aparece de repente cualquier cosa en la base de datos. Vale. Vale. Y no tiene... No tiene sentido ninguno. No... Entonces. Resumiendo un poquito todo. Es decir. Que... Que la buena arquitectura. Tratando un poquito más hacia el rollo. Hacia el rollo. ¿Qué es lo que te permite? Te permite... Retrasar los compromisos de determinadas decisiones. Te permite no casarte. Con decisiones que luego pueden ser dolorosas. Echar las otras. Que sean reversibles. Y que sobre todo. Lo que te va a permitir. Es que maximices el número de decisiones que eres... Que no vas a tomar. Claro. Pero me parece siempre. Pues vamos a hacer una reunión para decir que vamos a usar. ¿Y por qué lo tengo que decidir ahora? Me estás diciendo. Es una estupidez. Pero o sea. Que al principio del proyecto. Cuando yo no tengo ni puta idea de lo que... De lo que me voy a encontrar. Tengo que tomar una decisión. Probablemente que en este caso. Que sea REIS. O que sea... Que yo no sé. Si esto... Si esto funciona. Y por qué no. Lo primero. Porque la tomo ahora. Y acabas obligando a... Es un poco más de golón. Pero... Que no tiene... La cosa está. Que no tiene sentido. Tomar en ese momento esa decisión. Entonces... La siguiente. Pues lo que... De nuestro proyecto. Pues habíamos esperado que había cosas que queríamos hacer. Que... Sabíamos que queríamos tirar un poquito la aproximación de DD. Que queríamos tirar hacia algún tipo de arquitectura limpia. La... Que... Si que era importante. La parte de... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues parecido... Parecido a cuando... Cuando trabajábamos con Alea. Que siempre hay un network por ahí. Pues la historia es parecida. ¿Qué significa esto? Que... Que queríamos una aplicación que no tuviese ningún tipo de estado. Y que cada petición que llegase. Pues sea capaz de... De contener toda la información necesaria para su ejecución. ¿Por qué lo queríamos así? Precisamente. Fundamentalmente a la hora de escalar el código. ¿Qué significaba con esto? Que si empezamos a meter más máquinas. En horizontal. Lo podemos escalar sin ningún problema. Que no es lo mismo que si te llega... Que... Puedes meter a Oteo. Puedes meter a Caldete. Puedes meter a Puebla. Puedes meter a 4 o 5 pueblecillos. De allá de Zaragoza. En una máquina. Pero si te llegaba a cenar. Lo puedes reducir. Con el balanceado de carga. El tema del sardín. Y queríamos también. Pues como... Tenemos... Ayer hablábamos cuando cenamos. Tenemos un problema con... Con el front-end. Tenemos un problema. Pues que... Siempre ha sido el niño que no queríamos mirar. Y así nos va. Entonces queríamos... Aprovechar pues para practicar un poco. Y para... Para poner en valor las cosas que habíamos aprendido. De... De... De single page. De javascript. Y un poquito de tecnología al front-end. Así que volvemos un poco... A lo que... Se ve la parte... Que queríamos guardar cada base de datos. ¿Por qué? Pues porque... Esta gente sí que es verdad. Que es un día. Pues tenía un problema. Que a la hora de hacer un inicio. De ejecutar una migración. Igual tenía un sistema parado. Durante 12 o 20 horas. Es un problema. En este caso. Con esta aproximación. Pues les pareció bastante interesante. Que fuésemos capaces. De separarlo en base de datos. Y sobre todo. Que si necesitamos... Si necesitamos un poquito más de potencia. Pues podemos coger alguna caja negra. Podemos coger. Y replicarla en otro lado. Porque no sabíamos que era. Entonces... Entonces, bueno. También teníamos muy claro el tema de TDD. Y... Y esto también... Pues al principio... Cuando lo hablamos con el cliente. Pues siempre nos decía hace... Oye, pero es que esos test son lentos. Claro, pues la cara que pusimos nosotros. Pues fue más o menos tal que así. ¿Cómo que tus test son lentos? Significa... Si tienes una base de datos. Si tienes... Si tienes que levantar reírse en cada... En cada petición. Evidentemente tus test son lentos. Hay determinados test que no... Que no tienen por qué ser. Que no tienen por qué serlo. Y de hecho también pues... Que... Pues es que también... En su momento lo explicamos. Es decir. Pues los beneficios que pueda tener el TDD. Que es lo que nos va a evitar el cambio. Lo que nos va a evitar que... Que nuestro software se pudra. Que... No necesariamente tanto es probar que funciona. Aunque también que no es tampoco... Que no es tampoco pues porque... Ahora está de moda. Y pues vamos a hacer código... Bonito. Que ahí... Hay algún motivo más. Que hay un sistema de comunicación con el equipo. Esto tiene menos sentido explicarlo aquí. Porque yo creo que tenemos todos más... Ya el propio nivel de hacerlo. Entonces sí que... Llegamos a la conclusión. Que tenían que ser muy rápidos. Para que los estés utilizando. Y la verdad es que con ese aspecto estamos contentos. Estamos ahora más o menos. Estamos en unos 550 test de unidad. Y estamos ejecutándolos en menos de un segundo. Entonces pues... Directamente... No hace falta ni igual ni nada. Te pones un watch. Papapapapapa. Y... Y lo vas ejecutando conforme vas a... Conforme vas escribiendo. Entonces esta es la... La pregunta... La pregunta original. ¿De qué va este proyecto? Esto se va a ver poco. Sí. Entonces... Tenemos esto por aquí. Alguno de la otra. De la otra. ¿Vale? Vale. 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 Ah. No, pero no. Ya. Entonces bueno. Vamos a poner una pesquita esto más grande. ¿Qué es lo que teníamos? Lo primero que quisimos hacer es separar por un lado. Queríamos por un lado separar lo que sería una gema como si fuese la aplicación como si fuese una librería y aislarla totalmente de lo que sería el mecanismo de entrega. ¿Quieres saber el sublime? Sí. Sí. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. A ver. Entonces un poco pues si nos vamos... La estructura típica de la librería y lo que queríamos... ¿La mueve? ¿La mueve? La mueve la obra. No. 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 Ahí está. Entonces, un poquito cómo lo hemos organizado. Tenemos por un lado lo que es la estructura de la gema, y por otro lado hemos separado el delivery y el aplicativo. De tal modo que esto es seguir un poquito las direcciones que hay. Por un lado tenemos las acciones, por otro lado tenemos la infraestructura y por otro lado tenemos lo que es el modelo. Entonces, si ya directamente te vas a las acciones, pues directamente eres capaz de... ¿Se ve? Sí. Ya directamente tienes ya toda la acción inmune. Estarás un poco más tontorrona y... ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nos sirve en acción al fin y al cabo es para acabar orquestando la interacción de... Que no hay mucha lógica. Son estas probantes. Acabas probando cómo los objetos interactúan entre sí. Entonces, de repente te pones a mirar y... Me traigo todos los agentes. Me traigo todos los que son administradores. Pero ahora... Eres capaz de... En mí de ser un poquito más bonito también, que de la gente que sale en las clases y... Es de una taca de todo. Pero... En este aspecto nos ha venido bien. Luego diré en qué nos ha... En qué nos ha ayudado. Por otro lado, tenemos... Toda una de estas acciones, más o menos la relación que hay. Es una relación uno a uno con la parte web. Y si nos vamos... Sí. Mismamente... Vengo para... Administración... Administración de agentes. A ver... Ahí está. Y más o menos. Que es una de las cosas que nos ha quedado. Eh... Que nos ha... Que estoy contento como nos ha quedado. Hemos subido... Hemos subido de Rails. Y hemos subido pues otra librería que se llama Ray. Empezamos con Sinatra. Pero la verdad es que aquello se nos fue de madre... Rápido. Rápido. Y en el momento que empezamos a... A partir ficheros y tal. Pues te acabas dando cuenta que estabas reinventando otro router. Entonces... Otro router de... En el momento que tenemos que... Entonces... Si que conseguimos que... Que en cada una de... Que cada una de las... De las... De las acciones... De... De la empuena HTTP. Acaba siendo... Una correlación con una acción. Y que normalmente tiene tres líneas. Y es algo que... Que te sientes bien de... Pues... Pillas la acción. La ejecutas. Y... Ya te haces... Utilizas la capa de presentadores de... Aquí en esta parte... Si que nos hemos acabado casando un poquito más con... Con lo que es la librería. Ahora... ¿Por qué? Pues... Todo... Todo el tema de presentes... Pues bueno... Simplemente que es... ¿Qué le decimos? Los cajos que podemos mostrar en el JSON de vuelta. Es una API HTTP con JSON. Y aquí pues ya... En este... En este punto nos daba exactamente igual. Aquí ya acabamos cambiando de una capa a otra. Pues nos parecía bien hacerlo. Y sobre todo la otra... Que nos ha venido bien también de... A la hora de hacer la validación... Pues le puedes pasar... De modo declarativo ya las cosas que... Que tiene que tener. Y aún así... Pues bueno... Si ya es lo que necesita... Y acabas pasando... Ya acabas pasando los parámetros. Él se encarga ya de comprobarte los tipos. De comprobar que no esté vacío. Entonces... Pues bien... Eh... Nos pareció bien el precio que nos pedía. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Entonces... Vamos a ir un poquito... Voy a... Voy a acelerar esto. ¿En qué nos ha venido bien? Ayer... Ayer estábamos hablando en el nave... Y encontramos dos puntos que estábamos bastante seguros que... Que nos han venido bien. Bien y mal. Es decir... Al principio cuando empezamos... Directamente tirábamos a las acciones... Y... Y... Y no teníamos el servicio por abajo. Y... Llegó un momento que picaba. Eh... Que dolía decir pues que... Sobre todo en el momento que tienes que enfrentarte a commands o creación o tal... La cosa no está clara. Porque tienes que orquestar alguna parte más. De repente que la acción... Le ves que tiene una dependencia de... De... De algún tipo de... De... De publicador de evento de dominio... De... Es que igual... Igual tienes que meter algo entre medias. Entonces... Empezamos... Empezamos el ligero. Pero nos dimos cuenta que... Que... Que no... Que no sustituimos. Y mucho menos. Tampoco sé por qué nos sofre en ese momento, pero... Esperamos a que nos lo pidiera el propio... O... El código. Al final eso. Tienes que saber que te duele. Y que no vamos a meter una capa de a esta ración más... Si tenés muy pelaro, se nos va a cortar valor, ¿no? Y al final vimos que teníamos algo que esto desde... Desde el principio... Que nos hubiéramos ahorrado pues reacción de trabajo... Y... Los comandos... Que por ejemplo... A la hora de crear una incidencia... A la hora de crear una gente... Pues ves que... ¿Cómo se crea la incidencia? Pues... Llega un muchacho desde su móvil... Oye... Que no tengo agua en casa... Y manda un mensaje a... Manda un mensaje a... Manda un mensaje a... Es una aplicación móvil... Y nos manda un mensaje a través de... ¿Qué es lo que pasa? Que toda la información acaba teniendo... 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 Teniendo la incidencia... Que... Tú le mandas el título... Pero la gente le tiene... Que hay una hora de creación... Hay que saber quién lo ha hecho... Hay que... Para que no se quede en el limbo... Pues hay un poco de lógica... Para saber a quién tiene que ir asignado por defecto... A qué grupo... De repente te digo una entrada... Tan sencilla como es un título... Yo te mando un mensaje... Hay un montón de cosas detrás... Que no es... No es tan fácil... Porque yo creo el objeto... Para pedir... Y te lo... Sino que hay un poquito más de... Hay un poquito más de lógica... Con eso... Con eso me refiero a Comando... No... Que vea... Que no te devuelve nada... No es una consulta de decir... Pues dame todas las incidencias... Que hagas nada para este agente... Ahí ya... Pues... Directamente a través del repo... Pues... Puede ser una opción... Pero... 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 Y la segunda... Y la segunda parte también... Que es un punto de entrada bastante guaita... Para descubrir el API... Que significa descubrir el API... Que empezamos haciendo... Que acabas haciendo un poquito... Un test... Un test de aceptación... Por decirlo así... Y a partir de eso... Descubres el API... Y ya puedes... Tirarte hacia... 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 Ya el flow que tú... Que tú ya conoces... Entonces nos vino bien... Pues porque a veces... Me acuerdo cuando... Cuando estábamos con Alea... Con Alea... Lo tirábamos directamente... Hacia un... Hacia el servicio de la aplicación... Que es otra manera también... Hacia el servicio de la aplicación... Es otra manera de hacerlo... Pero la verdad es que teniéndolo... Teniéndolo así... Nos permite también el control de... El control de los colaboradores... Que eso tiene... Que no necesariamente para... Para leer una gente... Tienes que lanzar un evento de... Un evento de dominio... Alguna cosa así... Ahora... Para las incidencias... Si que hay que lanzarlo... Pero... Y entonces... Pues bueno... Me gustaría... Ahora ya... Pues que charlásemos un poquito... Un poquito... Esto es claro... De las cosas que tenía que hacer... Que ya charlásemos un poquito... De... Si vosotros también... Yo creo que casi... Que lo he visto hacer más veces... O que empieza a estar... A través del caso de uso... Pues un poquito... Que compartamos esa experiencia... Y aquí se acaba... Es una charla... Más o menos ligera... Pero nos quedan... Si no me hubiese comido tanto... Pues nos quedaría más tiempo... Pero... Pero nos quedan casi 20 minutos... Para que hablemos sobre el tema... Entonces... Que hemos descubierto también... Además de... Paz que ya no lo tenemos... ¿Tienes...? 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 ¿No? 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 Voy a preparar... ¿Qué es lo que voy a preparar? ¿Qué hemos hecho? Esto mismo... Estos principios que hemos aplicado aquí... Los hemos acabado haciendo también con una aplicación de Android... Es que la tenemos todavía... Está un poquito a mitad y todavía... A mitad... A puntito de acabar... Pero... Que también desde Android también se puede... Entonces ves que... Que la cosa que funciona... Que... Que eres capaz de... De que aunque vayas a cambiar de plataforma... Vayas a cambiar de lenguaje... El modo de estructurarlo te... Te queda bien... No... Que no parece una aberración... Que no parece postizo... No parece... Si... 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 Bueno... Si no... ¿Lo tienes aquí? Si no... ¿Quieres enseñarlo un poco también? Si... 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 Yo creo que... Lo que has... Lo que has dicho es... Comparar experiencias... Si alguien... Quiere comentar cualquier cosa... Luego si queréis... Enseñamos nosotros un proyecto que... Si... Es curioso porque... Exactamente igual que lo que habéis hecho vosotros... Pero si no hemos hablado... Y bueno... Y en otro lenguaje... Es en punto net... Y cosas de esas raras... Muchas gracias... Hombre yo creo que... Más o menos... Vamos leyendo las mismas cosas... Es verdad que... Si... No es muy sorprendente... No... No es muy sorprendente... Eh... ¿Puedo hablarlo? 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 ¿No hay alguna duda? ¿Te pediste enseñarlo? Algo... Luego con Dani... Por otra tarde... Haremos un workshop de historia... ¿Vale? Cuando lo hicimos en Zargoza... Nos dijimos... Todo lo que estás contando... Pero es como muy abstracto todo... Pues sí... Pues no es... Pero... Entonces pues... Hemos aprovechado... Y hemos preparado... Una parte un poquito más... Un momento... A ver... ¿Ya está? ¿Ya está? Sí... ¿Qué es esto? ¿Comprar papel y sí? Un poquito... Vale... Pues aquí veis... Este es un proyecto totalmente distinto... Otra... Pues es un pro lenguaje... Un entorno que es una aplicación móvil... Entonces... Veníamos de trabajar en este proyecto... Nos había gustado mucho la aproximación... el cómo separar el mecanismo de delivery, como decía Ernesto. En el caso de los móviles, pues sí que estás fuertemente acoplado, en el caso de Android, a un framework como Android, porque ahí sí que tienes que casarte con él, pero no necesariamente te lleva a que tu lógica de negocio esté relacionada con Android, con la plataforma. Entonces, lo que hemos hecho es separar en un módulo de dominio, donde tenemos test unitarios que corren en la máquina virtual de Java, porque no sé si todos sabéis que Android tiene una... ¿Quién es Java? Tiene Dalvik, que no funciona de la misma manera. Entonces, sobre todo la clave es que tenemos aquí en la capa de presentación todo lo relacionado con Android, tendríamos cosas de vista, cosas muy específicas del framework, pero luego sí que tenemos una capa de dominio donde podemos ver las secciones y va a resultar muy parecido a lo que... Esto con Android se ve mejor. Sí. Entonces, este proyecto en concreto trata de una brújula, es hardware, que se conecta por Bluetooth con la aplicación móvil. ¿Habéis visto Piratas del Caribe? Es la brújula Jack Sparrow. Como le dices dónde quiere ir. Pones el cacharrito de manilla y te va marcando la dirección hacia tu destino. Que has introducido en el móvil. Entonces, al final también la idea es ver claramente, si yo llego al proyecto de primeras, ya conozco un poco de equipo, ya conozco la manera de organizarse, me costaría bien poco ponerme a trabajar y empezar a aportar en este proyecto, porque ya tenemos claramente, pues, dame la ruta hacia un destino a traje, esto es para observar últimamente la localización en la que estás, y conforme va cambiando la localización, pues, tú vas enviando unos comandos a otros al dispositivo, pero ya se ve que con el nombre, pues, busca un destino. Y aquí tenemos acciones más específicas de hardware, pues, tenemos unos comandos que sería muy fácil, si va cambiando, pues, el hardware va evolucionando y nos piden unos comandos, pues, aquí podemos encender píxeles, podemos ir a stand-by, a modo brújula, a modo autónomo, para que te marque siempre el norte, pero son, o sea, comandos que se leen muy bien, pues, empiezan todos por un verbo, y aquí es donde está, pues, reflejado el comportamiento de la aplicación, y no tiene nada que ver con Android, que está totalmente desacoplado, y, para que, viéndolo un poquito más, con toda la historia también, eso también va mucho, viéndolo un poco con Gafas más, más hacia economía, mola también que, que lo que nos ha permitido hacer esto, que, por ejemplo, había, había tres proveedores de, tres proveedores de, de la ciudad de Córdoba, y no había otros varios proveedores de localización, y había unos que funcionaban bien para más cosas, y otros para que no, unos tenían los puntos fuertes, de otros otros puntos flacos, entonces, mola también ver que tú le puedes decir al cliente, mira, prueba, prueba este, prueba este, prueba este, y vamos a ver, que tú eres capaz de darles esas opciones, y que no, no necesariamente, el equipo tiene que estar casado con uno, pues, había, de hecho, la semana pasada, teníamos una implementación concreta, del, este, esta acción, que, al final, utilizábamos RX y ABA, porque, pues, nos gusta la aproximación, reactiva, y con Android viene muy bien, para evitar callbacks, anidados, y demás, entonces, nos dimos cuenta, que cuando te vas a segundo plano, es decir, cuando estás con el teléfono, y has metido el destino, y te lo guardas en el bolsillo, y suspendes el teléfono, como la actividad se va a segundo plano, había una implementación en concreto, de esta acción, que, funcionaba bien en primer plano, pero en segundo, detectaba que estabas a un nivel de, ahorro de batería, y dejaba de mandar notificaciones, entonces, la brújula, tiene que estar continuamente, recibiendo notificaciones, porque si no, tenemos que mandar unas correcciones, para hacer ciertos cálculos, y te apuntaría a donde no debe. La, la gracia de, de este sistema, es que, pudimos, reemplazar la pieza, y, pues, lo único que hicimos, es un rácer, para, pues, unos business que tenga otra librería, para poder tener RX, pero nos costó, pues, una mañana, y ya teníamos otro sistema, totalmente distinto, pero funcionando de la misma manera, cambiando solo la implementación, de esa acción, sin tener que tocar absolutamente nada más, porque, bueno, de hecho, trabaja con, con el mismo objeto, location, que es algo común, estándar de, de, de las, de las librerías de, de mapping, pero si no hubiéramos creado, pues, un adaptador, para transformar, no a nuestro, a ese location, y, con eso ya hubiera funcionado, sin supuesto, y, al final, es la clave, poder cambiar una pieza, muy, muy barato, para que tu cliente, puede elegir, y para que tú, en esa exploración, nosotros nunca habíamos trabajado, con sistemas de localización, con mapas, pues, en esa exploración, que estás haciendo, o incluso, si te das cuenta, con una licencia, de repente, ha subido el precio, y te está, fastidiando, porque, porque te cuesta mucha pasta, pues, cambiar, por otro proveedor, y sigue funcionando, todo de la misma manera, y entonces, no sé, por, igual, en el periodo, si queréis, si ya lo muestro, sí, bueno, por, aquí tenemos, por la curiosidad, la capa de infraestructura, mola también, la parte, que para ejecutar, estos primeros tres, no necesitas ya tener, un Android, no, pero si ejecutas, ya tienes tu máquina, y no necesitas, no necesitas el emulador, no necesitas para la historieta, y eso, o sea, que el ciclo, sigue siendo lento, pero es, un poquito menos lento, y luego ya veis, también, que, la capa de infraestructura, pues tenemos las implementaciones concretas, de las interfaces que había en el dominio, perdón, que me iba a presentar, mi infraestructura, pues tendríamos, los servicios, pues Geocoding, y de hecho, aquí podéis ver, como tenemos, pues por ejemplo, la implementación Geocoding, es cuando tú, pones un texto, y te devuelve, la longitud y la actitud, entonces, probamos con la propia de Google, pero las licencias, pues no está clara, si las puedes utilizar para navegación, y los precios, pues vamos a probar con la de Macbox, que es, pues otro proyecto, open source, para, para buscar, estas direcciones, ¿no? con Geocoding, tampoco nos convencía, pues dijo, vamos a probar con Macen, y Macen, lleva otra implementación distinta, porque utiliza peticiones web, en lugar de que te venga ya en el SDK preparado, pues al final ya veis, que tenemos, estas tres piezas, que en realidad son alternativas, para que al cliente, tú al final le puedes dar tres botones, súper cutres, para que pruebe a buscar con uno, con otro, con otro, y digo, pues este es el que más me convence, porque me encuentra las direcciones de los países, en los que yo estoy pensando, es que, ahora ya tengo mi base de usuarios, igual esta es muy buena, porque cubre Alemania, donde yo tengo muchos clientes, pero las direcciones de otro país, pues no tiene tanta cobertura, en la base de datos, o no funciona igual de fina. Y luego ya por último, la capa de presentación, la tenemos también, aunque esté muy acoplada por Android, porque al final es, como tienes que pintar las vistas, en una tecnología completa, en el framework de Android, pero sí que la tenemos separada, por features, entonces, aquí podéis ver, como tenemos el modelo MVP, pues tenemos también, con bastante cohesión, lo que sería, pues el fragment, que es la vista de Android, donde se pintan los datos del mapa, con el presentador, que nos conecta, bueno, esta sería la interfaz para la vista, entonces el presentador, pues simplemente, nos va devolviendo, pinta una nueva localización, muestrame si ha habido algún error, cambiar la interfaz, si tenemos cualquier problema, entonces, bueno, por no alargarme más, dale caña al frete, si quiere, si nada, si eso lo puede enseñar, un detalle, o sea, si me, bueno, ya se me ha hecho, esta bien, a lo mejor esta funciona, pero yo se la voy a abrir, igual a la primera, va, no, porque es que es una máquina virtual, con Windows, entonces, y todo, no, 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 Pues no me voy a dar la cancion, pero la cancion, pero la cancion, la cancion. Entonces, vamos a ver si ya he seguido, ¿eh? No se me ocurriera. Bueno, si no, por qué no se me ocurriera. Y en visual estudio que eso es una cosa. Joder, está un poquito abajo. Bueno, da igual. Imaginaros lo que quería, mejor me sirve, aunque lo veáis ahí está un poco precario. No, me ha hecho gracia porque estábamos el otro día hablando además de un proyecto muy parecido. Bueno, muy parecido no, el negocio no se va a tener nada, el vuestro, pero la estructura es exactamente igual. Lo primero que contabais de que tenéis separado en una gema, con un tracking.nos, separamos un proyecto dentro de una solución, pero viene siendo lo mismo. Este es un proyecto de gestión de vehículos que tiene una aplicación web y luego tiene el modelo de negocio, digamos, de gestión de vehículos que básicamente estos son concesionarios cuando piden vehículos a fábrica, un concesionario que pide un vehículo a la fábrica de Volkswagen o lo que sea, no tiene caso. Y es muy, muy similar. Esta estructura la tenemos muy parecida y lo que nos llama igual dato. Cuando abres el proyecto aquí te encuentras una carpeta de actions, a ver si se ve más o menos. Vale, tenemos una carpeta de actions, una carpeta de infraestructura, una carpeta modern, me ha hecho gracia las tres mismas que tenéis vosotros y digo, me cago en la puta. Tenemos una repositoria, por lo menos, dos, tres, tres. Lo pensamos también. Ahí también, eso hemos discutido mucho, por pasar lo discutimos, pero por estas movidas, por fin, ya los mataremos. Bueno, hay dos grupos de personas, los que meten el repositorio dentro del modelo que los tienen fuera. ¿Cómo llamáis al repositorio? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo llamamos? El nombre de las clases, pues depende, ¿no? De cada caso, yo que sé, la verdad es que no me interesa. Ahí está, es con repositorio también. Sí, sí. Podríamos... Ah, que vosotros también tenéis la discusión... Lo que tenemos con repositorio, en el último parte, quedó más claro que sea con colección. Bueno, sí, lo que tienes hecho es que depende. Si el auto tiene el repositorio y se simula una colección, sí, en mi caso, no sé si, pues no nos encajaría, pero bueno, es muy parecido. Luego, dentro de las carpetaciones, tenemos más o menos divididas las acciones por cosas de negocio, en este caso, la configuración, que la configuración está, esto es una aplicación para comprar coche, vamos, la configuración es de que te configura un volvaje, te dice, ¿lo quiero con un chiquete? Lo quiero con las llantas de la acción, lo quiero con no sé qué. Nos pasa como a vosotros que tenemos dos mecanismos de entrega, uno es una aplicación web, otro es una aplicación de tablet que usan en los confesionarios, entonces está bien quedando así, porque el mecanismo de entrega cambia, pero el modelo es el mismo, y es que es exactamente igual. Y luego, gracioso, porque las implementaciones también son exactamente igual, nosotros decíamos, esto es un controlador, se ve un poquito regular, se ve un poquito regular, pero me ha hecho gracia decir, nosotros tenemos controladores de tres líneas, nosotros de una, pero es lo mismo. O sea, llamamos a una clase, y no me igual que la vuestra, Acción Factory, yo que sé, ejecutamos la acción y ya está, esta por ejemplo es una acción, las transferencias son dos confesionarios que se transfieren vehículos entre ellos. Entonces, si tú miras una cosa buena que tiene esta plataforma de organizar el todio, que luego es muy sencillo entender qué se puede hacer, ¿no? O sea, nuestro modelo que es el negocio de inicio se ofrece hacia afuera, que se puede, lo más importante, crear una transferencia, luego se puede aceptar, se puede cancelar, se puede rechazar, se pueden ver las transferencias que hay, y es absolutamente evidente para cualquiera que entre ahí, decir, coño, ¿dónde se ha aceptado una transferencia? Y dice, pues mira, que ahí me la acepta, y ya llega. Entonces, la verdad es que a nosotros lo que nos gusta es que nos sirve muy bien para que cuando la gente se incorpora al proyecto, enseguida se sitúa. Y eso me viene muy bien, porque es una empresa grande, la gente va cambiando de un proyecto a otro. Y la verdad es que este modelo nos encaja muy bien. En ese proyecto concreto yo me uní la semana pasada, y la verdad que a nivel de arquitectura no me está costando absolutamente nada encontrar las cosas. Y luego cuando empiezas a entrar en la tecnología concreta, pues nos habituado. Sí, de hecho la complejidad del proyecto en realidad, las cosas feas o las cosas complicadas están como pasaba vosotros en el de Android, en la tecnología concreta de la vista, cada vez una ponzoña, los repositorios por dentro, te los voy a enseñar, ¿eh? Un secreto. Nosotros no son... No, nosotros no son... Claro, pues nosotros vamos contra un legacy, y vosotros habréis creado vuestra propia tabla, y tal. O sea, nuestros repositorios no sirven de barrera de contención para el legacy que tenemos debajo. Entonces, claro, la web y te explican. Yo creo que también veréis carpetas de infraestructura, ¿qué bordaís en la otra de ellas? Ah, sí, lo que tenemos sí que son por lo menos varios proyectos, porque por ejemplo, esto ya es nivel de solución, porque esto es solo una aplicación de otras muchas más que hay dentro de una compañía grande. Es un proyecto muy grande. Entonces, dentro de esta infraestructura tenemos cosas generales que hemos ido viendo que nos hacen falta en todas las aplicaciones, que son cosas muy genéricas. No sé qué tipo de cosas tenemos por aquí. Por ejemplo, hay una estructura de Core Web, que tiene componentes web, que usamos en varias aplicaciones web. Nos teníamos, por ejemplo... Un montón de bolsillas, las migraciones de la base de datos. En Core Core, habrá clases muy básicas para la gestión de conexiones a base de datos, de transmisiones, de... Nosotros sí que tiramos un poquito más, ya es un normal de servicio que los servicios de infraestructura. Por ejemplo, sabía que guardar, si el usuario pone la radio a fuego, a los contenedores de debajo de mi, casi, manda una foto. Pues ha potente que guardar en algún lado. Entonces, al principio no sabíamos seguro que implementación vamos a tener. Ahora ya estamos tirando con las curas. No lo hagáis. Y nos permitiría cambiar el capillaco o el don de guarde. Si luego lo dijimos que irá a C3, ¿por qué haremos carteles de protección de la red? Ah, bueno. Bueno, porque son a distintos niveles. Si se le diga más en la infraestructura, son muchas infraestructuras generales para que todas las soluciones. Y aquí ya dentro de un proyecto de un credo, por ejemplo, dentro de este proyecto, perdón, dentro de este proyecto de un credo, pues tienes una serie de cosas de infraestructura que son sordos de este proyecto. Como se le diga más en 4 torradas. Ah, sí, en 4 torradas. Aquí la verdad es que es un dinero. Bueno, bien, Tencio, con ese nombre extenderás Trin y no da más información, pero es un poco específico. Esperamos cosas que la gente entiende el tránsito. Son cosas comunes que a lo mejor nadie ha tomado todavía la decisión de que sean comunes para todo el fondo. Entonces, Tomás, es algo que es un poco genérico en tu proyecto. O que eso es lo tanto. Lo metes ahí. Y luego ya otro día tienes la discusión con el resto del equipo de decir, vale, esto no vale a todos. Nos vamos para arriba. A ver, tendríamos un montón más que si la carpeta está en mi consejo, como todos. Sí. Que vayan dentro de esta estructura. Uy, uy, uy. Porque estábamos dándole a la presentación un estado superior. Porque hay cierta la estructura que va aquí dentro. Sí. Te vamos haciendo afuera. Como que es más importante. No, nosotros ha sido más o menos eso. Servicios de infraestructura que no sabes que te quitas la implementación. ¿Qué puede ser? Pues es algún tipo de las notificaciones, pues van ahí. Sí, tienes el servicio y te utilizarás eso, pero no sabes seguro qué pasará. O para mandar SMS también lo teníamos por allá. ¿Qué más? Pues me hubieras que utilizarnos con SQL para hacer la base de datos. Pues sí que hay un par de, sí que hay un par de clases que, incluso, teníamos un migrito. Cuando creas, sí, creamos una nueva entidad, digamos, de alta, pues Barcelona, pues hay que crear, hay que hacer el proyeccionamiento de la base de datos. Son cosas que, que ya tocan un poquito más de tecnología concreta. Que no tanto es una arregla, es... Sí, claro. Lo diríamos con el tema de Presentations, que estaba acomplado al framework en ese momento. Entonces, bueno, pues era como una parte más de infraestructura. En este momento estoy usando... ¿Es Spring? Sí, estaba. Y luego una vez cambié la versión de Spring, pues era cambiar el suelo a la carretera de la estructura. Entonces, yo iba un poco por ahí, pero no nos poníamos perros. Pero entonces... Sí, entonces me preguntaba en mi cabeza. Bueno, yo ya... Sí, yo creo que estamos en una vez más. Sí. Hola. Muchas gracias por haber venido.